Saludamos a la diputada por Quipuzcoa de Unidas Podemos, Pilar Garrido. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, buenos días. Falta menos de un mes para que venza el plazo y haya que repetir las elecciones si no se forma gobierno en España. ¿De cuál de las opciones considera usted que estamos más cerca? ¿De un acuerdo in extremis o de la repetición electoral? Bien, yo quiero pensar que todavía queda tiempo para poder llegar a un acuerdo, en este caso con el Partido Socialista, conformar un gobierno progresista que haga frente a todos los retos que tenemos, tanto en Euskadi como en el Estado español. Entonces quiero ser positiva y quiero pensar que Pedro Sánchez finalmente va a ponerse a trabajar y va a llamarnos solo a Unidas Podemos, sino al resto de fuerzas políticas que necesita, PNV, Esquerra, etc., para conformar ese gobierno que es el gobierno que creemos que ha salido de las urnas. Pero mucho tienen que cambiar las cosas, ¿no? Porque desde luego de momento el PSOE se mantiene bastante firme, ha vuelto a rechazar su propuesta de negociar un gobierno de coalición, la última la han realizado esta misma semana. No sé, ¿barajan ustedes otra opción? Bien, nosotros viendo que el Partido Socialista, concretamente Pedro Sánchez, no daba ningún paso, pues bueno, estuvimos trabajando en agosto y hemos hecho esa propuesta, que es un acuerdo programático amplio y también una propuesta flexible de conformación de gobierno que ya todas y todos conocéis. Y en ese sentido, además, es algo que parte también de un trabajo que ya habíamos realizado conjuntamente con el Partido Socialista en el poco tiempo, en esas 48 horas de intentar conformar el gobierno de coalición en la investidura de julio. Por eso lo hicimos, por intentar empujar un poco y mover ficha, como se suele decir, para que Pedro Sánchez respondiera. Y la verdad es que resultó realmente llamativo que en dos, tres, cuatro horas, Pedro Sánchez llamara para decir que no había nada, que no iba a haber acuerdo. Entonces, en ese sentido, es verdad que las expectativas no son buenas, pero, como digo, seguimos pensando que, al final, la ciudadanía no quiere elecciones generales y sería una gran irresponsabilidad que Pedro Sánchez nos abocara a esas elecciones generales. ¿Sería el único responsable Sánchez? Hombre, está claro que la ciudadanía, y así también lo hemos reconocido, ha dado el liderazgo a Pedro Sánchez en la conformación de un posible gobierno de coalición. Él tiene más escaños que Unidas Podemos y que el resto de los partidos políticos y, por lo tanto, según establece nuestra propia Constitución y todo el procedimiento, es él quien debe de aunar las fuerzas suficientes para sacar adelante esa investidura. Asimismo, lo dijo él en su momento al candidato que era Rajoy, la responsabilidad de aunar fuerzas es de Pedro Sánchez. No hizo los deberes en julio, simplemente consiguió el apoyo de un único diputado, es decir, fueron 124, 123 más uno, y bueno, esperamos que se ponga a trabajar. Parece que en septiembre, que a principios de septiembre, dice que va a empezar a reunirse con las diferentes fuerzas políticas. Todavía hay tiempo y, como digo, pues bueno, esperemos que nos pongamos a trabajar en serio y con la perspectiva puesta en solucionar los problemas de la gente. El jueves enviaron una carta a su militancia explicando la postura actual e insistiendo en que sería un trágala cualquier alternativa al gobierno de coalición. ¿Es iramovible esa postura para Unidas Podemos, el del gobierno de coalición? Bien, nosotros ya lo hemos defendido desde la campaña, diría, incluso antes de las propias elecciones. Queríamos conformar un gobierno de coalición, un gobierno progresista, porque creemos que es el único que puede, pues bueno, como decía, hacer frente a retos como bajar la factura de la luz, controlar los precios del alquiler, la precariedad. Hoy leía hace un momento que ya la mitad de los trabajadores y trabajadoras son precarios, por lo tanto, ese creíamos que era la fórmula. Añadido a eso, también hay que decir que de las urnas no ha salido una mayoría absoluta. Es decir, estamos conformando un sistema de partidos distinto, donde hay un juego tres, cuatro, cinco, seis partidos políticos y, por lo tanto, tenemos que llegar a lo que han llegado ya la mayoría de los estados europeos y también lo que se hace en la mayoría de las comunidades autónomas, donde también lo ha hecho el Partido Socialista. Pues conformar esos gobiernos de coalición, porque creemos que es la única manera de, como digo, de afrontar no solo los problemas sociales, sino también incluso los territoriales, que también sabemos que están ahí y hay que aportar soluciones. Por lo tanto, Unidas Podemos ha sido muy flexible. Desde el principio renunciamos a objetivos que quizás podríamos haber defendido, pero entendimos que había que ser flexible para llegar a ese gobierno de coalición, tanto en la renuncia, por ejemplo, a ministerios que llaman de Estado y, bueno, la mayor renuncia que en un país democrático es difícil de concebir es renunciar y que nuestro secretario general, que es el líder no solo de Unidas Podemos, sino la persona a la que han votado los españoles y las españolas en las elecciones, se echara un paso solo con el único objetivo de facilitar ese gobierno de coalición. Entonces hemos sido muy flexibles, pero es verdad que desde un principio creemos que es la fórmula, no solo porque lo crea Unidas Podemos, sino porque es, como vuelvo a repetir, lo que sucede en todos los países europeos y en todas las comunidades autónomas donde un único partido no saca esa mayoría absoluta. ¿Y por qué está siendo entonces tan difícil? Y no hablo ya solo de este caso del Partido Socialista y de Unidas Podemos, porque vimos cómo en las últimas elecciones y en las anteriores también a Mariano Rajoy le costó, que falta algo, un cambio de cultura política a nivel estatal para asumir que hoy por hoy estamos ante un sistema multipartidista y que las reglas de juego quizá ya no sirven. Eso es, yo creo que ahí es uno de los elementos importantes, es decir, desde Unidas Podemos siempre hemos pensado que el modelo ya, desde hace algunos años, es ese modelo que tú comentas, es un modelo donde están en juego cuatro, cinco o seis partidos políticos y quizás en un futuro haya más partidos políticos, que no vamos a volver a un sistema bipartidista con dos grandes partidos, hegemónicos, como era antes que se alternaban, que era el Partido Popular y el Partido Socialista, y que por lo tanto tenemos que avanzar en esa cultura democrática, profundizar en ese espíritu democrático que nos lleva a entender el poder como algo compartido con otros partidos políticos porque ellos también, aunque tengan diferencias, por supuesto son otros partidos políticos, pero han sido votados por los ciudadanos y por las ciudadanas y hay que llegar a acuerdos, es decir, no hay que hacer hincapié y abundar todo el rato en los desacuerdos y en las desconfianzas, sino al revés, ser propositivo y fijarnos en cuáles son los acuerdos y sobre todo cuáles son los intereses de la ciudadanía y los retos vuelvo a repetir y por lo tanto trabajar siempre en esa dirección, pero es verdad, yo creo que algunos partidos políticos y algunos líderes políticos, diría yo, como en este caso Pedro Sánchez, les cuesta mucho entender que no pueden monopolizar el poder político porque la ciudadanía lo ha decidido así. No cambiaría, por lo tanto, unidas podemos las reglas de juego, lo que dice la Constitución a la hora de formar gobierno para facilitar a la lista más votada poder acceder al gobierno. No, no, yo creo que eso no son maneras. Se lo pregunto porque se está barajando también. Sí, sí, no, no, yo, bueno, lo que podemos decir al respecto es que no se trata de modificar, como dices, las reglas de juego, sino que vuelvo a lo que comentábamos anteriormente, de lo que se trata es de que las diferentes fuerzas políticas, pues bueno, hagan un avance y profundicen en ese sentido democrático y entiendan que lo importante es lo que sale de las urnas, lo que dice la ciudadanía, que estamos en un sistema con diferentes fuerzas políticas en juego, que todas ellas son válidas y que hay que conformar gobiernos compartidos, gobiernos de coalición para hacer retos. Vuelvo a repetir, es lo importante a las necesidades urgentes que tienen las personas hoy en día. Y una última cuestión. ¿Qué le parece más fácil, llegar finalmente a un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos o que llegue ese apoyo o esa facilitación por parte de la derecha? Bueno, en ese sentido quizás podríamos apuntar que Pedro Sánchez ha hecho mucho más esfuerzos desde el primer día, además, en tender la mano a la derecha para conformar ese gobierno, para que haga esas políticas que Unidas Podemos no quiere. Entonces, en ese sentido, esperemos que eso no sea así. Yo creo que un gobierno del Partido Socialista, en solitario, con esa geometría variable que le gusta, nos llevaría a que hicieran esas políticas importantes con el apoyo de las derechas, es decir, las políticas que inciden en la vida de los ciudadanos, y con otras fuerzas políticas como Unidas Podemos, pues bueno, fijaría o pactaría algunas cositas que no serían tan relevantes. Entonces, entiendo que la derecha también, yo creo que no va a apoyar finalmente, le ha dicho 10.000 veces que no a Pedro Sánchez, y esperemos que Pedro Sánchez escuche también a sus bases, que ya se lo dijeron desde un principio, y yo creo que la mayoría de los socialistas de corazón están ahí y quieren un gobierno progresista. Entonces, no pierdo la esperanza. Pilar Garrido, gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Euskadi en esta mañana de domingo. Vale, gracias a vosotros, Agur. Vamos.